Hola a todos, bienvenidos a Cultivate Tips. Espero tengan un maravilloso día y estén listos para conocer sobre los movimientos de la Tierra. En este vídeo hablaremos de la Tierra, el movimiento de traslación y sus consecuencias, el movimiento de rotación y sus consecuencias, los solsticios y equinoccios, la apresación, la mutación y el bamboleo de chandre. Y sin más demora, empezamos. La Tierra es el tercer planeta desde el Sol y el quinto del sistema solar en cuanto a tamaño. Es el único planeta conocido que tiene vida, aunque algunos de los otros planetas tienen atmósfera y contienen agua. La Tierra gira describiendo una órbita elíptica alrededor de su estrella, nuestro Sol, a unos 150 millones de kilómetros en aproximadamente un año. Al mismo tiempo gira sobre su propio eje cada día. La Tierra no es una esfera perfecta, ya que el ecuador se engrosa 21 kilómetros. El polo norte está dilatado 10 metros y el polo sur está hundido unos 31 metros. La Tierra posee una atmósfera rica en oxígeno, temperaturas moderadas, agua abundante y una composición química variada. El planeta se compone de rocas y metales, sólidos en el exterior, pero fundidos en el interior. La Tierra está en continuo movimiento. Se desplaza con el resto de planetas y cuerpos del sistema solar, girando alrededor del centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Sin embargo, este movimiento afecta poco nuestra vida cotidiana. Más importante para nosotros es el movimiento que efectúa describiendo su órbita alrededor del Sol, ya que determina el año y el cambio de estaciones. Y aún más, la rotación de la Tierra alrededor de su propio eje, que provoca el día y la noche, que determina nuestros horarios y biorritmos y que, en definitiva, forma parte inexcusable de nuestras vidas. La Tierra se mueve, y no poco. El movimiento de traslación. El año. El movimiento de traslación es aquel que hace la Tierra en torno al Sol, describiendo una elipsia que tarda en ser recorrida tras 165 días, 5 horas y 47 minutos, equivalente a 365,24 días, y que se contabiliza como un año. Debido al hecho de recorrer una órbita, la Tierra varía su distancia respecto al Sol mientras describe esta trayectoria, dándose el perihelio, el punto más cercano al Sol, los primeros días de enero, y el afelio, el punto más alejado del Sol, los primeros días de julio. El primero en proponer firmemente la existencia de este movimiento fue el griego Filolaude Crotona, aunque los seguidores de la teoría geocéntrica mantuvieron este pensamiento enterrado hasta que, en el siglo XVI, Copérnico revolucionó la astronomía con su modelo heliocéntrico, que pese a no ser el primero, sí que fue el primero en recibir un gran apoyo y respeto por la sociedad de la época. Nuestro planeta describe una trayectoria elíptica de 930 millones de kilómetros, a una distancia media del Sol de 150 millones de kilómetros. El Sol se encuentra en uno de los focos de la elipse. La distancia media Sol-Tierra es una unidad astronómica que equivale a 149 millones 675 mil kilómetros. Como resultado de ese larguísimo camino, la Tierra viaja a una velocidad de 29,5 kilómetros por segundo, recorriendo en una hora 106 mil kilómetros o 2 millones 544 mil kilómetros al día. La excentricidad de la órbita terrestre hace variar la distancia entre la Tierra y el Sol en el transcurso de un año. A primero de enero, la Tierra alcanza su máxima proximidad al Sol y se dice que pasa por el Perihelio. A principios de julio llega a su máxima lejanía y está en el Afelio. La distancia entre la Tierra y el Sol en el Perihelio es de 142 millones 700 mil kilómetros y la distancia Tierra-Sol en el Afelio es de 151 millones 800 mil kilómetros. Consecuencias del movimiento de traslación. Las estaciones. Durante la traslación, nuestro planeta pasa por cuatro posiciones importantes que determinan la ocurrencia de las estaciones. El solsticio de verano el 21 de diciembre, el equinoccio de otoño el 21 de marzo, el solsticio de invierno el 21 de junio y el equinoccio de primavera el 21 de septiembre. Las estaciones iniciadas en los diferentes solsticios las reconocemos como primavera, verano, otoño e invierno, las cuales se suceden de forma alternativa en los dos hemisferios del planeta Tierra. De manera que cuando en el hemisferio norte es verano, en el hemisferio sur es invierno y así sucesivamente. Otros son las zonas térmicas o de insolación. La inclinación del eje terrestre, la esfericidad de la Tierra y el movimiento de traslación determinan la variación de la intensidad de la radiación solar que llega a cada zona de la superficie terrestre. Es por ello que la Tierra queda dividida en dos zonas polares, dos zonas templadas y una zona cálida. El movimiento de rotación, el día. La rotación es el movimiento por el cual existen los días y las noches. La Tierra da una vuelta completa alrededor de su eje ideal que pasa por los polos. Gira en dirección oeste-este, en sentido directo, contrario al de las agujas del reloj, produciendo la impresión de que es el cielo el que gira alrededor de nuestro planeta, lo cual realiza en 23 horas 56 minutos y 4,1 segundos. No se puede decir que exista un único descubridor de la existencia de este movimiento, aunque el primero que hizo una propuesta firme al respecto fue Johannes Muller en el siglo XV, aunque no fue hasta más tarde, con la ayuda de Copérnico y Newton, cuando la existencia de la rotación terrestre quedó totalmente demostrada. A este movimiento, denominado rotación, se debe a la sucesión de días y noches, siendo de día el tiempo en que nuestro horizonte aparece iluminado por el sol y de noche cuando el horizonte permanece oculto a los rayos solares. La mitad del globo terrestre quedará iluminada. En dicha mitad es de día, mientras que en el lado oscuro es de noche. En su movimiento de rotación, los distintos continentes pasan del día a la noche y de la noche al día. La tira gira de oeste a este. Eje terrestre o eje de la tierra, o también eje polar, es la línea imaginaria alrededor de la cual gira la tierra en su movimiento de rotación. También se le denomina línea de los polos. Los extremos de este eje se llaman polo norte geográfico y polo sur geográfico. Está inclinado 23 grados 5 minutos sobre la normal al plano de la elíptica. El eje terrestre mide 12.713 kilómetros. Las consecuencias del movimiento de rotación. El día y la noche. Mientras en la mitad del planeta que mira el sol es de día, en la otra mitad es de noche. Al girar se va sucediendo el día y la noche. El achatamiento de los polos. Al girar sobre su propio eje, la fuerza centrífuga generada provoca el achatamiento de los polos y el ensanchamiento del ecuador, es decir, un elipsoide de rotación aplastado. La desviación de los vientos y las corrientes marinas. La fuerza centrífuga desvía los vientos y las corrientes marinas hacia la derecha en el hemisferio norte y hacia la izquierda en el hemisferio sur. Este fenómeno se denomina efecto coriolis. Las diferencias horarias. La rotación y la esfericidad de la tierra determinan las diferencias en la iluminación. Esto origina las diferencias horarias en las distintas zonas. Los puntos cardinales. Si bien es la tierra la que gira y no el sol, el movimiento aparente del astro rey que pareciera salir por el oriente y ocultarse por el occidente, nos permite ubicar los puntos cardinales y orientarnos con ellos durante el día. Variación de la temperatura. Como consecuencia de la sucesión del día y la noche, la superficie terrestre recibe durante el día una mayor cantidad de radiación solar, lo que se traduce en una acumulación de temperatura. Lo contrario ocurre en la noche. Solsticios y equinoccios. La variación de la exposición de la tierra al sol cuenta con dos momentos claves llamados solsticios y equinoccios. Es tradicional utilizar los solsticios y equinoccios para marcar el inicio de cada estación. Los equinoccios no son fijos porque el plano del ecuador gira en relación al plano de la elíptica. Este giro se completa una vez cada 25.868 años. El movimiento de los equinoccios en la elíptica se llama precesión de los equinoccios. Para establecer la posición real de las estrellas en un momento determinado, tiene que aplicarse una corrección de precesión a las cartas celestes. Solsticio significa desigualdad de duración del día y la noche y es el momento en el cual una mitad de la tierra se encuentra más inclinada hacia el sol y de hecho es el momento de inclinación máxima cuando recibe mayor cantidad de luz y por eso tiene lugar el día más largo del año en la mitad más expuesta al sol. En el hemisferio norte ocurre durante el solsticio de verano y en el hemisferio sur durante el solsticio de invierno. El solsticio de verano se produce el 21 de junio. Es verano en la zona templada del hemisferio norte e invierno en la del sur. El solsticio de invierno es el 22 de diciembre. Comienza el invierno en la zona templada del hemisferio norte y el verano en la del hemisferio sur. Equinoccio quiere decir que la duración del día y la noche son semejantes. Ocurre cuando uno de los dos polos de la tierra se encuentra en la misma distancia del sol, por lo que éste ilumina por igual ambos hemisferios. El equinoccio de primavera tiene lugar el 21 de marzo. Los rayos caen perpendiculares al ecuador. Es primavera en la zona templada del hemisferio norte y otoño en la del hemisferio sur. En el polo norte comienzan seis meses de iluminación y en el polo sur seis meses de oscuridad. Durante el equinoccio de otoño, el 23 de septiembre, los rayos caen de nuevo perpendiculares al ecuador. Es otoño en el hemisferio norte y primavera en el sur. Comienzan seis meses de oscuridad en el polo norte y de luz en el sur. Solsticios y equinoccios han sido, desde la antigüedad, momentos especiales para las más diversas culturas. Por ejemplo, en el templo de Kukulcán, en la ciudad maya de Chichen Itzá, el día del equinoccio, los primeros rayos del sol van dibujando una serpiente de luz en la escalinata del templo, que se desvanece progresivamente conforme pasa el día. La celebración de la noche de San Juan en España es una fiesta muy antigua que celebraba en su origen la llegada del solsticio de verano. Otros movimientos. Existen otros movimientos que realiza la Tierra menos perceptibles, pero igualmente importantes. La precesión. La Tierra no es una esfera perfecta, sino es un elipsoide de forma irregular aplastado por los polos y deformado por la atracción gravitacional del Sol, la Luna y en menor medida de los planetas. Bajo la influencia de dichas atracciones, el eje va describiendo un doble cono de 47 grados de abertura, cuyo vértice está en el centro de la Tierra. El movimiento de precesión de los equinoccios es muy lento, que se debe a que su eje no es recto, sino que está inclinado por lo que el extremo del eje va recorriendo un círculo y apunta hacia un punto del universo diferente cada vez que vuelve de nuevo hacia el mismo punto. Tarda unos 26.000 años en volver de nuevo al punto de partida, lo que también es conocido como año platónico. El movimiento es igual al que tiene una peonza cuando está girando, que no está recta, sino inclinada, y al estar inclinada, el extremo de arriba se mueve haciendo círculos. Como consecuencia, se produce la variación de la posición del polo celeste, que va cambiando a lo largo de los siglos. Del mismo modo, las coordenadas de las estrellas varían lentamente. El movimiento de precesión influye a su vez en los cambios climáticos que ha experimentado la Tierra en el pasado. Actualmente, la estrella polar no coincide exactamente con el polo norte celeste. Los demás planetas del sistema solar también tienen este comportamiento. Este movimiento fue descrito y calculado por primera vez en la antigua Grecia por Hiparco de Nicea. La causa física fundamental de la existencia de este movimiento es el momento de fuerza que ejerce el Sol sobre la Tierra, aunque este movimiento también se ve fuertemente afectado por el movimiento de las placas tectónicas, por lo cual su periodicidad no es tan precisa como en el caso de los movimientos de rotación y traslación. Nutación. Hay otro movimiento que se superpone con la precesión. El eje de la Tierra que se mueve de forma circular mediante el movimiento de precesión, pero los círculos que describe no son exactos. De hecho, el movimiento de nutación lo que hace es generar oscilaciones, haciendo que el eje de la Tierra se incline un poco más o un poco menos respecto a la circunferencia que describe el movimiento de precesión. Esta oscilación es similar al movimiento de la peonza cuando pierde fuerza y está a punto de caerse. La nutación es entonces un leve balanceo que experimenta la Tierra a causa de la atracción gravitacional de la Luna. Este movimiento fue descubierto en 1728 por James Bradley, pero cuando lo dio a conocer no conocía aún la causa de la existencia del mismo. Esto fue demostrado 20 años más tarde, cuando los cálculos de distintos físicos y astrónomos determinaron que como la Tierra no es esférica, la atracción gravitatoria de la Luna sobre el abultamiento ecuatorial de nuestro planeta provoca el movimiento de nutación. Para hacernos una idea de este movimiento, imaginemos que mientras el eje de rotación describe el movimiento cónico de precesión, recorre a su vez una pequeña elipse o bucle en un periodo de 18,6 años. En una vuelta completa de precesión, que tarda 25,767 años, la Tierra realiza más de 1,300 bucles de nutación en bambolet de Chander. En 1891, el astrónomo Zeto Carlos Chander descubrió una nueva irregularidad en la oscilación del eje de la Tierra. Se trata de un movimiento oscilatorio del eje de la Tierra que hace que se desplace hasta 9 metros de la posición predicha para un momento concreto y que supone añadir 0,7 segundos de arco en un periodo de 433 días a la precesión de los equinoccios. Dicho de otro modo, los polos geográficos terrestres se mueven en una circunferencia irregular de 3 a 15 metros de diámetro, describiendo un movimiento oscilatorio. Al conjunto de este bamboleo de Chander y otros efectos menores se le denomina movimiento polar. La causa real de la existencia de este movimiento aún no ha sido averiguada al día de hoy, aunque ha habido varias teorías al respecto, desde que podría estar causado por los cambios climáticos hasta que la causa real podrían ser las variaciones de concentración salina en el mar. También hay algo misterioso en el bamboleo de Chander. En 1920 experimentó un repentino cambio de fase de 180 grados. Nadie sabe por qué, y por razones que aún se desconocen, este movimiento desapareció durante 6 semanas en el año 2006. Hemos llegado al final de la explicación. Espero les haya gustado. No olvides suscribirte a Cultivate Tips si aún no lo haces. darle al botón de me gusta si te ayudé a conocer mejor este tema, y puedes dejar tus dudas y comentarios sobre el video en la sección de comentarios. Además, ahora puedes seguirme en mis redes sociales de Cultivate Tips. Que tengas un lindo día. Adiós.